pasan ni del palo y si a esto le sumáramos los muros de la chucha tío pero te digo nosotros aquí echamos una partida al overworld miramos el mono queremos enganchar una viciada igual llevo como dos semanas sin abrir el roquete en mi opinión los británicos tenían la bolsa no hay nada como que no te guste un juego y te toquen un sorteo qué grande pero no te gustó el juego no no me lo iba a comprar porque no me gustaba joder me sigue me sigue sin gustar lo que pasa que jugar con vosotros si me gusta pues yo llevo enganchada máxima lo único que me gusta es mercy es lo único que me gusta joder a los bastiones y otro allí suerte yo disparo arriba ya date la vuelta co loco el logis que le metió ya uno jorge ves eso sobra ¿a dónde coño vas? o sea ¿me puedes explicar? ¿a dónde coño vas? ¿a dónde coño vas? ¿por qué? es que me emociono me emociono daros la vuelta daros la vuelta me emociono me emociono me emociono es que siempre la paga el mismo no es que se acercie no no es que no Venga No, venga, te ha tirado la bomba a ti solo y no te ha hecho una puta mierda Es que le he tirado el martillo a ella Toma, va, que lo toma por culo ¿Cómo se rie el bastión? Hostia, un racha de 5 Si te asomas, igual te juro Lo tienes por ahí para curarte Abajo Toma, que lo he matado Sí, porque sueltas una especie de bomba, ¿no? Sí, minas O granadas De hecho, llevo oro Gracias a ella Están tomando nuestro punto El puto es No, estaban, 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 estaba vacío, tranquilo Me estoy hinchando a curar, ¿eh? Subjo un crache, es un paquete ¿El qué? ¿Y crees que casi me he cargado uno desde aquí con la pistola? Eh, correr Porque ese no es nuestro, ¿no? Sí, se le ha jodido, que se le ha jodido Ah, vale Y lo he matado Joder, una racha de 5 otra vez Una buena salir de aquí, ¿eh? Ahora me prestarás atención La curita Estoy en ello, pero suerte Mierda Arriba, arriba No ¿Qué ha pasado, qué ha pasado? Casi me mata la Widowmaker, chaval Casi me mata la Widowmaker, tío Punto, punto, chicos Sí, sí, estoy con él, estoy con él Está muerto Vete, vete, vete Llevan todos faras y no están haciendo nada 18 de escudo Ojo, ¿eh? Nuestra partida perfecta me lo parece a mí La puta, es que no se la puedes meter en la base, Maca ¿Por qué? No, pero me cargo al que me está malizando a tu ropa Ojo, el mono Ojo, viene el mono, viene el mono, viene el mono Dale leña al mono, dale leña al mono Vale, está muerto el mono Vale, está muerto el mono Un soldado muy jodido Un soldado muy jodido Joder, la fara no dura ni el aire, tío Arriba Joder, menos que te has dado luego No os tengo ni un cuento No, no os tengo ni un cuento Me han matado, tío Un poco extra, ¿eh? Nada, nada, están muertos O intentad llegar, ¿eh? Lo están cogiendo, hola Hola ¿En serio? Venga, venga Venga, venga Muy muertos La toma el culo Joder, que susto Eh, Victoria's Secret Joderちょっと a lotos, hijos de puta Sí Los corjeron por ahí Behind the musgo Si, si La justicia LOL ¿Aquí le toca a mí? Venga, sí Ahora sí, 5100 de sanación, suerte 49% del daño recibido del equipo Hola ¿Estás contando? La altísima trinidad, la masacre en el coloso español Venga, abrimos caja Calabaza, calabaza Amarillo, señores Me acaba de caer el cerdo Lo tenemos todos Duplicado Yo a mí me sale ya el duplicado, su puta madre Ya lo tenías ya Bastión Aspecto de Pharah En verde No está mal Vale, venga Abrir Da, dos azules Pose de la victoria de la Tracer Graffiti de la Tracer Del Thor 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 What the fuck Vale, ya no tengo más, ¿no? No Porque estas ya son de Las que voy a abrir el sábado Vale, bueno, pues ahí está A ver, galería de héroes ¿Dónde está el gordo? ¿Dónde está el gordo, tío? No lo veo, hijo de puta Aquí, coño Vale Vaya Viajando a Numbani Yo lo de las skins Lo de las skins lo tienen que cambiar ¿Por qué? Tienes que poder elegir el Elegir el personaje que te deje elegir la skin aquí dentro ya Sería la polla Sí, no, es que sí Es que todos los juegos se pueden en el LOL, por ejemplo, o en el En el héroes En el héroes Ya te deja elegir la skin en esta pantalla, tío ¿Te va a coger alguien gado o no? Creo que esta última voy a abrir Lo que está guapo y me mola Que no sabes quién es el equipo contrario Hasta que no los ves Eso me mola bastante Oh, han cogido una G, al menos mal El ataque comenzará en 30 segundos Hola Buenas Estoy borrallado No, 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 no Lo que pasa es que llevas en la cabeza ¿Quién? ¿Tú? Haz el gesto para que lo veas Para el gesto Ahora ya 3, 2, 1 Comienza el ataque Captura del objetivo A Por lo más que estás jodido ahí Matar al achucho frío Eso que me estaba dando, coño ¿Hay un achucho frío? Claro Sí, hay un achucho frío Vale, ya está Bueno, está mal Mi habilidad definitiva se está cargando Cuántos temas del objetivo El coño del objetivo No, está mal por el bujayer Buena, Jorge Me meto y tiro martillo Torreta Sí, sí, sí Esa torreta ya no existe Oh, qué buena Tengo ulti, eh Tengo ulti si queréis Muy buena el que haya matado Muy buena el que haya matado Que me estaba pegando una paliza Pues gracias Y al lúcio también Está el chucho frío ahí Está el chucho frío ahí, eh Urti, fuerte Se la ha quitado Qué es jodido Buena Oh, oh Mira, mira, mira Pulo, eso te va Ah, no, tengo por culo Me he volado Me he volado cuando me he volado Me he cargado la torreta Ups, perdón Eh, volver al punto Para que va más rápido Sí, sí, sí Venga, venga, venga Venga, venga ¿Dónde están lucios, eh? Ahí, durante Con todos Ojo, a ver si se tira 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 Si se ponen todos juntos Les tiro la ulti, eh La tengo Vale, gracias Ha hecho un macho Que me cura con su propio muro Tengo la ulti, eh Me la voy a jugar Yo un 70% me he quedado Los hemos dejado solos ahí ¿Por qué no avanza esto? Ahí está tirada Ahí está tirada Bueno He hecho asesina al doble Vale, ulti Ahí va que hija de la gran puta Por detrás, chaval Nos ha metido la fara Una culebrada Una culebrada Está a 4 metros esto, eh Meteros Meteros Está la Mercy sola ¿Qué hice yo que hice una frase rara al levantar? ¿Y si es la Mercy faragón, no? O algo así Mierda, 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 mierda Mano, como me he escapado de eso Toma Venga, como escudo Hay gente en musgo, venga No, no, hay gente en musgo Cuidado con las torretas, eh Ya, ya, ya Me acabo de dar cuenta Ala, 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 ala Ya, ya, ya